Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional reporta 870 accidentes, 19 personas fallecidas y 55 lesionados en la última semana. PRD propone encuentro a Cepor L, pero con un miembro de la Comisión de la Buena Voluntad. Cruz Roja Nicaragüense reporta 687 atenciones hospitalarias, entre ellas 12 personas rescatadas con vida. Cardenal Leopoldo Brenes reitera estrictas medidas de protección sanitarias en iglesias católicas por celebración de Semana Santa. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.